¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a los post-atracos de Samu Galicia, ya famosísimos. Esta es la primera edición que hacemos de un robo descarado, comentando pues un poquito cómo ha sido la jugada maestra. Espero que os guste, la verdad es una sección nueva que quiero traer al canal. Y estamos aquí para hablar obviamente del FC Barcelona 1, Real Valladolid 0. O, como se va a estrenar en cines este verano, en las mejores salas, al aire libre, libre de COVID, obviamente con toda la seguridad del mundo, el atraco del siglo. Esta película yo creo que va a ganar 47 Oscars. Va a arrasar, se va a mear en Titanic, en Avatar, en todas las películas que hemos visto hasta ahora. Voy a hablar poco del partido. Poco, ¿eh? Insisto en que voy a hablar poco del partido. Para mí, partidazo del Real Valladolid, partidazo del Real Valladolid. Bloque defensivo muy bueno, haciéndolo pasar muy mal al FC Barcelona. Un FC Barcelona que ha tenido que meter en el 90 con Dembélé. Pero vamos a lo importante, vamos a lo importante. La mano de Jordi Alba, la mano de Jordi Alba en la segunda parte no es ni siquiera revisable por el VAR. No se puede ni revisar por el VAR esa mano. O sea, de verdad, le habéis visto que parecía James Harden jugando en los Nets recién fichado, a punto de marcar un triple, por favor. O sea, que habréis visto 40.000 capturas de esa mano. Pero es que de verdad, de verdad, no se puede revisar esa mano. No se puede revisar qué hacen los de la sala BOR. ¿Qué están haciendo? Se están comiendo unos kikos picantes mientras están viendo el partido, hablándolo con los colegas por WhatsApp, mientras abren una de patatas campesina. ¿Me podéis explicar qué hacen en la sala BOR? Que se ve en la repetición claramente, en dos tomas además, que le dan la mano a Jordi Alba dentro del área y no es nadie capaz de decirle al árbitro, oye, igual hay una mano dentro del área que tienes que revisar. Igual, ¿eh? O sea, me gustaría saber qué hubiese pasado si esa mano la hace un jugador del Real Valladolid. Me gustaría, de verdad, me gustaría ver qué hubiese pasado si es un jugador del Real Valladolid el que hace esa mano. Porque, vamos, no es ni revisable esa mano, no es ni revisable esa mano, pero ¿qué liga estamos vendiendo? ¿Qué liga estamos vendiendo? La mejor liga del mundo, si hay una mano en el área y ni siquiera es revisable esa mano. Pero, ¿cómo no va a ser revisable esa mano? Vamos a ver, vamos a ver, por favor. Y luego también quiero hablar de la roja a Óscar Plano. ¿Desde cuándo eso es roja? Si ha salido hasta Andoni Zubizarreta, Andoni Zubizarreta, que fundó el FC Barcelona, ese tío, que es más del Barça que yo que sé, diciendo que para él una amarilla hubiese bastado. Que es que igual se han pasado un poquito con la tarjeta roja y debería ser amarilla. Y te lo está diciendo un tío que ha jugado en el FC Barcelona, que ha trabajado para el FC Barcelona y que ha sido el FC Barcelona toda su vida. Toda su vida, un tío que ha respirado barcelonismo. Te lo está diciendo un tío de verdad que se sabe el himno del Barcelona por la tele diciendo ojo que igual se ha calentado un poquito aquí con la roja y era amarilla. Igual han desfavorecido un poquito al Real Valladolid, que esto no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo también Andoni Zubizarreta. Un tío que, como ya os he dicho antes, ha trabajado para el FC Barcelona. Un tío que al terminar el partido dice muy buen partido del Real Valladolid y se ha visto hoy quizá un poco perjudicado. Un poco perjudicado. Andoni, Andoni, yo voy a ser un poquito más directo. Para mí nos han robado un puto penalti y nos han quitado a un jugador del campo porque sí, por favor, por favor, por favor, que atraco, chavales, que atraco. O sea, hacía mucho tiempo, mucho tiempo que no veía yo un atraco de estas magnitudes, pero es que si el partido termina 6-0 es que me da igual, me da igual, pero yendo 0-0 con un Real Valladolid que ha hecho el buen partido que ha hecho, que nos ha costado plantar cara a un grande, que te quiten lo que has ganado en el campo con un penalti no pitado, ni siquiera revisado, es que ya no es no pitado, es ni siquiera revisado, y sacando una roja a un jugador que para mí era tarjeta amarilla y ya. O sea, de verdad, me parece lamentable, lamentable, chavales. Y ojo, que el gol del Barça, muy bien, en el 90, es un equipo que te lo puede hacer. O sea, el foco que estoy poniendo yo es el árbitro. Vamos a ver, por favor, por favor, porque es para bajarle a segunda B el partido que ha hecho hoy. O sea, se ha cargado, se ha cargado todo lo que ha hecho el Real Valladolid en el campo. Se ha cargado la imagen que da la liga en el exterior. O sea, ¿tú te crees que no va a dar la vuelta al mundo el penalti de Jordi Albano pitado? O sea, solo por gente del Madrid que te lo comparte ya. O sea, ¿tú crees que no se va a hacer viral? Pero ¿qué imagen de la liga da eso? ¿Qué imagen de la liga da eso? Por favor, es que me han dado ganas de sacar al equipo del campo si fuese yo Sergio. Y si soy Sergio hoy en roda de prensa, dejo las cosas bien claras. Y luego que me sancionen lo que quieran. Que me sancionen lo que quieran, pero nos estamos jugando la vida, nos estamos jugando la permanencia. Y te pitan hoy el partido que te han pitado hoy. Pues mira, Sergio, si tú rajas en roda de prensa, el primero que va a defenderte soy yo. El primero que va a defenderte es cualquier aficionado blanquivioleta que ha visto lo que has visto tú también. Y el atraco que nos han hecho que vamos... O sea, puedes decir misa que te van a sancionar por decirlo, pero no por mentiroso, ¿eh? De verdad, qué cabreo, qué cabreo tengo, por favor. ¡Uff! Bueno, ya está soltado un poquito el hate. Esa es mi opinión del partido de hoy. Del partido, por llamarle algo. Déjame en comentarios tu opinión, déjame tu like si te ha gustado. Suscríbete si no estás suscrito. Y que tengas una mejor semana que la que va a tener el Real Madrid. Porque, madre mía, qué lunes, ¿eh? Qué lunes, qué lunes. Estoy mirando mi cartera, que no la tengo, ¿eh? Igual la tiene el árbitro que ha pitado hoy. Me cago en la hostia, de verdad.